Se va dando un crecimiento, un crecimiento que ya marcó una visita récord en agosto, superando el mes de julio y este mes de septiembre que ya tenemos nuevamente un 50% más de visitantes respecto al mes de agosto, es decir, venimos muy bien con el destino y la conectividad ayuda muchísimo en esto. Hoy, por ejemplo, estamos recibiendo ocho vuelos, mañana llegan nueve vuelos y ya no solamente con Buenos Aires, sino que tenemos conectividad directa con Córdoba y con Salta. Este trabajo de aumentar la conectividad es fundamental para nosotros porque pasamos a ser un destino que queda cerca de los principales centros emisores del país, estamos a una hora cuarenta, siempre lo decimos, o a cien minutos de Buenos Aires, de Córdoba o de Salta para que pueda venir a visitar estas maravillas. Esto es un gran trabajo que se hace con el destino de Bosú, con el Ministerio de Turismo de la provincia, el gobierno de la provincia de Misiones, que siempre estuvo atento también ayudándonos y a partir de ahora ya una mirada muy positiva hacia el futuro, entendiendo que como destino nos hemos posicionado de manera segura con la vacunación, tanto en la población como también en la gente que trabaja en el sector turístico, por supuesto el desarrollo de los protocolos en cada uno de los componentes de la oferta turística que hace que la gente vaya tomando cada vez más confianza y se dé ese crecimiento que tanto necesitamos en Iguazú. Dos cositas bien concretas, por un lado los protocolos y cuáles son y cómo lo vienen manteniendo, y por otro ya está operativa la línea directa con Salta, así es, ¿no? Sí, sí, ya está operativa la línea directa con Salta, de hecho justamente acá estoy mirando los vuelos. Hoy tenemos un vuelo que llega de Córdoba a las 12.40 y otro que llega de Salta a las 16.30, así que esto es fantástico poder unir el centro de la provincia y el hub Córdoba, que es fundamental ya que por ahí pasan también muchas compañías y muchos vuelos de otros puntos del país y por supuesto unir el noreste con el noroeste es fundamental, tenemos muchos turistas que vienen de esa zona y poder seguir trabajando en ese intercambio. Y respecto a los protocolos, nosotros hemos desarrollado ya esto desde el comienzo de pandemia, los protocolos sanitarios para cada componente de la oferta turística y por ello recibimos una mención del Consejo Mundial de Viajes y Turismo como destino seguro, que es Safe Travel, es un sello que lo utilizamos y eso demuestra que los protocolos que tienen los atractivos, el parque nacional, los hoteles, la gastronomía y todo lo que hace nuestra oferta turística son protocolos validados a nivel mundial y respecto a esto también el turista lo valora, lo nota y hemos recibido muchas felicitaciones, que sea en nuestras redes sociales, como así también aquel turista que pasa por el ente de turismo, porque él lo ve en la oferta turística y nosotros estamos orgullosos porque eso demuestra el trabajo que se ha hecho y el respeto que tiene el sector privado, el trabajador del turismo hacia el turista y hacia el propio trabajador en lo que respecta a la seguridad. Claro. ¿Llega mucha gente vacunada? Sí, nosotros en turismo tenemos prácticamente el 100% de vacunados. Las empresas... Bueno, fue una campaña que se llevó a cabo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo de la provincia, con el gobierno de la provincia de Misiones, de vacunar a aquel trabajador de turismo ya antes de la temporada de julio, para así seguir posicionándonos como destino seguro. Esto se dio, prácticamente todos ya tienen las dos vacunas y en la población ya estamos en un 85% y en esta instancia ya vacunando también a los menores a partir de 12 años.